Anabacoa Anabacoa Por eso es mismo que en la fiesta yo no toco más tampoco Anabacoa Anabacoa la bella, Anabacoa para gozar Anabacoa Arroz con picadillo, yuca, 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 yuca Cal de la cueva, cuacua, 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 cuacua Anabacoa, me dicen Anabacoa, fui yo Anabacoa, McCoy, Anabacoa, Coacua Anaba, 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 y yo digo que no vas Anabacoa, McCoy, Ina Yo traigo un pollo bonito que yo lo saqué de allá Anabacoa, McCoy, Anabacoa,他的 Se llama Mariana Francica Caballero tu era Ana Bracoat, Boa, Boa Ana Bracoat, Boa Taca Ana, a, 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 a Ana Bracoat, Boa, Boa Ana Bracoat, Boa Y después que yo acá Vaya teme a mi Amunti Tu el mundo quiere gozar Ana Bracoat, Boa, Boa Ana Bracoat, Boa, Boa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!